Guillermo, Pai, pues se van perdiendo, pero con la frente en alto, las gladiadoras se volvieron aguerridas, es la verdad las cosas. Gerardo, un gusto saludarte, un saludo a la afición, como siempre. Sí, te diré que hoy fue un partido bastante bueno, te diré, llevo muy muy buenos resultados, cosas positivas, lejos de la derrota del 2 a 1, para mí es un gran resultado, te diré, porque no es con cualquier equipo, ¿verdad? Todo el mundo sabe la trayectoria que tienen las muchachas de Tiupa, son muy buenas, son cipotas, aguerridas, jóvenes que están acostumbradas a correr, entonces creo que me llevo un buen resultado, te diré, un sabor de boca muy bueno. Decíamos en el equipo de trabajo que da satisfacción ver la mejoría que este año ha mostrado gladiadoras, como dijiste, Tiupa Centi, un equipo de mucha trayectoria, con muchas jugadoras que de una otra cosa, de una otra forma han heredado ese ritmo futbolístico que ha tenido este equipo Tiupa Centi. Sí, en efecto, nosotros estábamos preparados para algo así, ¿verdad? Sabíamos que no iba a ser fácil, ¿verdad? Pero te diré que logramos posicionarnos bien, nos paramos, se logró neutralizar, ¿verdad? Porque vimos la falencia que teníamos y de eso se trata esto, ¿verdad? Apenas estamos en nuestro segundo partido en la nueva generación de gladiadoras, te puedo decir, y estamos armando un buen equipo, ya estamos definiendo un planteamiento base, ¿verdad? Y creo que con un poco más de trabajo y mucho esfuerzo vamos a lograr mejores resultados todavía. Aparte que con esto también las chicas se divierten. Claro, no, 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 si te fijas, ellas salen muy tranquilas, muy contentas, más bien unas ya con un poco sentido los músculos, porque no es lo mismo a veces correr uno en una canchita a correr en un estadio y con estas muchachas, que ni quiera, Dios, son, parece que tuvieran como unos cuatro pulmones cada una. Pai, saluda a quien querrás y manda un mensaje. Ay, un saludo a todas las personas que aman el fútbol, ¿verdad? Un saludo a la afición de gladiadoras, que sé que ahora sonamos más y sonamos como un mejor equipo, ya no sonamos como antes, ¿verdad? Y pues el mensaje, practiquemos el deporte, divirtámonos, ¿verdad? El deporte es para divertirse y creo que una manera de votar el estrés es por medio del deporte. Gracias. 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 Gracias.